Oscar Leiva Ciudad Reglas de Fútbol de Salón Audio 2021 Número 12 Regla en 8, el gol. Se convalidará el gol cuando el balón traspase totalmente la línea de gol, entre los postes y por debajo del travesaño por aire por tierra sin que éste haya sido llevado, lanzado o golpeado intencionalmente con la mano o con el brazo de cualquier jugador, Oscar Leiva Ciudad del equipo, atacante y siempre que el equipo no haya contravenido previamente las reglas, asterisco no es válido el gol si el portero al realizar un saque de meta suelta el balón y antes de salir del área es tocado por un compañero o adversario y este traspasa su propia línea de gol, se debe reanudar haciendo un saque de meta y el balón estará en juego una vez que traspase totalmente la línea de marcatoria del área, asterisco no es válido el gol de un tiro directo en inicio o reinicio de juego, regla 7.4, asterisco no es válido el gol cuando se produce como consecuencia de un pase al ejecutar un tiro penal o tiro castigo, son tiro franco y directo al arco, asterisco no es válido el gol marcado en ataque o defensa, cuando el balón es lanzado con las manos desde un lateral de esquina o saque de meta ni aun siendo tocado por el portero contrario o el mismo dentro de su propia área, tampoco se convalidará un gol cuando el balón fuera controlado por un portero y lanzado directamente al arco adversario, ni aun siendo tocado por el portero dentro de su propia área, asterisco es válido el gol convertido desde cualquier lugar de la superficie de juego y no hay impedimentos siempre y cuando se cumplan lo establecido en las reglas, asterisco si durante el encuentro y por causa accidental, es movido el arco, coincidiendo su desplazamiento con una secuencia efectiva de gol, los árbitros lo darán por válido, si a su juicio el balón traspasó la línea de gol reglamentariamente en su hipotética posición habitual y normal, los puntajes a utilizar en los torneos oficiales de cada federación, confederación y o asociación afiliada a la AMF serán, 2-2, puntos para el equipo vencedor, 1-1, en caso de empate y 0-0, para el perdedor, disposiciones complementarias a criterio de los árbitros y en determinadas circunstancias emocionales y deportivas, se podrá permitir celebrar durante breves segundos la obtención del gol de los jugador, Oscar Leiva Ciudad, es siempre con el debido respeto al adversario, árbitros y público en general Númeral Oscar Leiva, Númeral Ciudad, Númeral Madrid, Almohadilla Hispana, Númeral Copa Davis, Almohadilla Historia del Tenis, Oscar Leiva, Copa Davis, Tenis, Oscar Leiva Ciudad, Oscar Leiva PP, Spreaker, Audio, Madrid, España, HTTPS 2, puntos diagonal diagonal historiadeltenis.net, HTTPS 2, puntos diagonal diagonal Oscar Leiva, punto com, HTTPS 2, puntos diagonal diagonal www.pinterest.es diagonal Oscar barra baja Leiva barra baja 2021 barra htps 2, puntos diagonal diagonal Oscar Leiva, madrid, ciudad, punto tumblr, punto com, diagonal, htps 2, puntos diagonal diagonal www.instagram.com diagonal Oscar Niva, 2021, diagonal, numeral Oscar Leiva, numeral Madrid, almohadilla hispana, numeral Copa Davis, Oscar Leiva 2021, Copa Davis, Tenis, Futsal, Fútbol de Salón, Fútbol, Oscar Leiva Ciudad, Oscar Leiva PP, Spreaker, Audio, Madrid, España, Oscar Leiva 2021, Copa Davis, Tenis, Fútbol, 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 Fútbol de Salón, Oscar Leiva Ciudad, Oscar Leiva, Copa Davis, Tenis, Oscar Leiva Ciudad Madrid, Spreaker, Oscar Leiva Ciudad, Audio, Madrid, Hispana, España.